¡Hola! Estamos en directo de nuevo, agradecería que os pasaseis por los directos, sé que soy muy pesado con el tema de los directos y demás pero sigo diciendo que es donde mejor me lo paso y es donde más interactúo con vosotros, así que si por lo que sea te hago gracia, aunque sea un poco, por favor, pásate por el canal de Twitch que lo tienes siempre en la descripción y todos los días, entre semana, todas las mañanas, de 10 a 2 tenéis directo y todos los lunes, miércoles y viernes y domingos, por la noche, a partir de las 10 también tenéis directo hoy vamos a hacer una de esas cositas que más me gusta hacer, que es jugar PvP contra vosotros porque podemos hacer una de las cosas que más me gustan, que es probar equipos porque ya sabéis que en el PvP habitual no se pueden probar equipos, es una completa mierda probar equipos en el PvP habitual así que ya os digo, vamos a probar, vamos a ver qué tal me gusta hacer esta serie con teams temáticos, así que vamos allá con el team de hadas ganando en CC, como Dios manda, perfecto, no sabía que echarme sinceramente, si vida o... si vida o otra cosa me estás diciendo que debería echarme... que debería cambiar a Gowther para meter a King, o sea, debería quitar a King para meter a Gowther y mi equipo pero es que entonces ya no sería un team de hadas, compañero entonces ya no sería un team de hadas vale, Starosa, ¿cuál es el mandamiento que está activo? vale, el de habilidades a distancia ok es que qué cabrón, tío vale, la cosa es quitarnos a Starosa de encima lo antes posible me cago en la puta pensaba que ya había... ya empiezo troleando la cosa es tirar... quitarnos a Starosa de encima lo antes posible es importante pone la Glockshin al pelo de la... de la CoinShop guarro, que no, que es feísimo yonki, cochino jajajaja vale vale no sé qué hacer no sé qué hacer, la verdad no sé qué hacer voy a curarme con ataque para así estar full porque si me curaba con King no me podría quedar full es por el la ulti de Hellbram quita postura sí, pero no... creo que no podía sacarla, ¿verdad? a no ser que moviese varias veces la misma carta vale, tenemos buffito vale, va por Hellbram a saco oh, ha sacado la ulti en muy guarro ah, está bufado el cochino no me gusta esto no me gusta esto, gente me va a estampar una ulti en la cabeza a ver, a su... ¿seré capaz de quitarme de encima a esta rosa? no, con las estadísticas bajadas debería haber metido el cleanse antes maybe, yes estoy trolling, gente es bastante probable y Hellbram, que es mi única win condition contra este equipo, creo yo la hemos liado, supongo supongo que ha sido un mal planteamiento por mi parte desde un primer momento no me esperaba ese golpe ahí, ¿eh? contra vale no me esperaba ese golpe ahí y no sé hasta qué punto puede ser beneficioso para mí el que haya ido allí vamos a probar a ver si tenemos suerte sinceramente no lo creo igual con dos de Hellbram 121, 121 300 vamos a hacerlo así y con suerte vamos a confiar si no igualmente pues el... la Petri irá al Estarosa con suerte haremos suficiente daño para cargarnos a Estarosa ni de puta coña ¡no! pero bueno nos lo cargamos importa ¡no! Ríndete ya Nunca rendirse, gente Tomar por culo Estaros a cabrón Nada, he troleado, he troleado He jugado mal Yo he jugado mal desde un primer momento He jugado bastante mal He jugado bastante, bastante mal Pero es lo que hay Si troleo y no borruseo El ultimate de Helbram, que era lo principal Para eliminar los buffos Pues claro, Derierim explota Que Derierim explotaría igual sin buffos, seguramente también Pero bueno, es lo que hay Tampoco se puede hacer nada Devuelve a Helbram los primeros meses de juego y cambia el equipo Oye, que el Kimbram sigue siendo un buen equipo Pero deja de buffarte, cabrón Que puto tryhard Ah, claro, no me ha podido matar Porque le he eliminado Las posibilidades de utilizarlas Vale, vale, vale Vale, vale, vale Nada, gente Lo que hay Nada, me han estampado Me han estampado Me he comido una polla Me he comido una grande Poco se habla que tiene cartas de Derier y todo el rato Sí, bueno, lo que hay No ha perdido los buffos También ha tenido suerte ¿Cuál es la idea? Ojalá oscalaos pudieseis meter a las partidas Sin necesidad de agregarme Sería un bonito detalle, la verdad Tío, mátame ya Bueno, me rindo Que se está haciendo muy largo, Yonki Me has pegado una paliza ¿Qué le voy a hacer? He troleado Que no podemos llegar a fatiga con este equipo Bien jugado, loco No, he troleado, he troleado Pero sí, es lo que dices tú Que mi equipo se ve muy contreado Porque son todas cartas a distancia Y al ser todo cartas a distancia El mandamiento de Derieri me hace mucho daño Que me ha llamado la atención Porque obviamente Es lo que hay Nada, troleada, troleada Que por cierto, no me acuerdo No me acuerdo tampoco nunca Del mandamiento de la Gloxinia De la Gloxinia De Gloxinia, perdonadme Yo ya te tengo agregado, bro Pues no sé por qué me tienes agregado Bricka Te tengo que borrar Porque no eres sub ¿Son sin equipamiento las peleas? Sí Así es Te me cuidas Vale, pues se viene Se viene a aprovechar El mandamiento de Gloxinia Se viene a aprovechar El mandamiento de Gloxinia Porque no me estoy divulgando, ¿verdad? Ah, no Pero claro, hay un Zeldris Me contarea Ah, no, no, no Wait, wait, wait Me estoy equivocando Con su pasiva Vale, me estoy equivocando Con su pasiva Estaba pensando en su pasiva Correcto O sea, esto counterea Ahí está Counterea el mandamiento De Zeldris Es un poco cochino, ¿eh? Que no quiera que junte cartas Es bastante, bastante cochino ¿Qué me debería quitar de encima? Escanor Supongo que es canor Apuntame en el blog de notas Rafa Porque me he pasado a ir a sub Es lo que hay, gente Yo tengo que Yo tengo que tener agregados A gente que esté suscrita Porque Algo le tengo que dar a cambio Algo les tengo que dar a cambio Son cosas que tenéis que entender Apuntado Edgar, apuntado Edgar estaba antes Edgar Que Edgar lo lleva poniendo Un buen rato ¿Habías apuntado? Sí, Rassen Te he apuntado Te he apuntado después de Taki Lo que quiere es quitarse Petit Moviendo cartas Sí, supongo Es lo que hay Pero no puedo No puedo hacer nada En contra de eso Me da miedo Esa carta de 3 Así que lo que vamos a hacer Va a ser evitarla Y Vamos a pegar con esto 5 el euro Que cuando toque Seguramente me tenga que ir Es probable Soy pobre ¿Puedo jugar igual? Que sí Que podéis jugar Simplemente A la gente que tengo agregada Yo en el Grand Cross De forma habitual Os tengo que Os tengo agregados Porque sois suscriptores Y es algo que Que coño Yo creo que es de sentido común Se puede quitar el debuff Es verdad Que asco Hace Eldris ¿Qué pasa Fardel? Yo también te he dado Aguabetón Es que Es el problema De este juego Estás tan acostumbrado A ver únicamente Tres cartas Que cuando te encuentras Con una carta distinta Yo por lo menos No consigo Por mucho que me acuerde De lo que era No me acuerdo O sea Lo pienso un momento Y luego es como Que se me olvida totalmente Y ya no es por El mandamiento de Zendris Es porque De por sí Se puede curar O sea De por sí Se puede quitar el debuff Pero es que Ojo cuidado Que yo también Que eso es importante Que yo ahora mismo Me voy a quitar Con el Con el cleanse de Me lo voy a quitar Con el cleanse de King Pero podría perfectamente Simplemente mover La carta de la ulti Y ahora Obviamente Me tengo que curar Yo tenía Superawake En 3 en Starosa Y 2 en Delieri Y me ha ganado un CC Pero no te has echado Comida de CC ¿Verdad? Tú no te has echado Comida de CC Yo sí que me he echado Comida de CC No creo que te hayas Echado comida de CC Si te has echado Comida de CC El juego está mal hecho Pues no sé Como tienes tan poco CC Con Deberías tener más CC Que yo O sea A ver si el King Va full skins Pero los demás Una Es la La ¿Cómo se llama? La Elaine Que la tengo Descuidada No Lo siguiente Levy me quita Mucho CC Igual es eso Oye Pero creo que Soy capaz de quitar Más Canor Ya Es que da igual Las Petris Tío Es que dan Totalmente igual Pero lo tengo que hacer ¿No? Al fin y al cabo Es una carta Que tiene que mover Obligatoriamente No lo veo del todo Descarado Vamos a hacerlo así Me podría quitar De encima Más Canor Pero Creo que me lo quito Ya con esto Quiero pensar Que me lo quito Ya con esto No me lo quito Ya con esto Menuda mierda De daño Hace este bicho ¿Me puedes apuntar? Sí Tened en cuenta Que hoy posiblemente No podamos jugar Todos Tened en cuenta Eso gente Skinny ulti Sí El Hellbram rojo Está 6 de 6 El King Está 6 de 6 Gloxin Ya está 1 de 6 Obviamente Y la Lane También está 6 de 6 No nos olvidemos De eso Que yo a mis personajes Me los cuido Apúntame para dentro Un mes Para ser el primero Pero tienes que mover Carta con el personaje Con debuff Así es Es verdad Claro No había caído yo en eso Yo estoy contando Con que tenga cartas De ese personaje Pero igual no las tiene Muy bien pensado También os digo Que no estoy teniendo suerte En cuanto a las curas No estoy teniendo suerte En cuanto a las curas No te rayes Que eres un Wale Kaze A ver Yo ahora me arrepiento Yo ahora me arrepiento Muchísimo De hacer esas cosas Me como la ulti Me cago en mi puta madre Me la he mamado Gente Vamos a confiar En que no vaya Es imposible Que no tenga cartas De King Es imposible Es imposible Que no tenga cartas De King Es verdad El mandamiento Se ha hecho counter A sí mismo Es que Hostia Tú que putada Claro En estos momentos Es el que tiene El que tiene el counter Es el mismo En su equipo Hostia Que guapo ¿Veis? Estas cosas Sí, 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 sí Hostia Tú Claro Él tiene la ulti Pero para tirar la ulti Tiene que despetrificarse Y para despetrificarse Tiene que perder un orbe Hostia 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 Cómo mola Tío Así sí que mola Jugar a este juego Encontrarte con este tipo De cosas Que jugar al PvP normal Es una mierda El que tiene la ulti Primero Los ve en gana Y está Fíjate en sus cartas Más que las tuyas Y hombre Claro Y cómo tiro mis cartas Y si tengo que mirar las suyas Que no, que no Que eso no funciona así Hombre Ah, es broma Nah, nah De locos Nah De locos De locos Cómo me gusta este juego Este juego es muy bonito, gente Este juego es muy bonito Si es que este juego es muy bonito Mandamiento de Cedric Mayor que el IQ de K Así es Así es, así es Míralo Otra persona que está suscrita a Ibai Que Ibai es muy grande, gente Tirad el Prime a streamers Más pequeñitos Que a Ibai no le hace falta la pasta Eso está muy feo ¿Cómo que tiramos el Prime A un streamer tan grande como Ibai? Que se lo merece Oye, pero un respeto Vale Cae Gloxinia Y ahora lo importante A ver No, lo voy a reventar Igual Yo creo que sí ¿Por qué va tan mal la conexión, tío? Roger Van Ah, de Little Rager ¿Qué acabo de hacer? Dime que lo matas Vale, le quita el orbe igual He troleado que flipas Pensaba que había movido la carta de... De... De Helbram antes He troleado He troleado He troleado He troleado Pensaba que había movido la carta de Helbram Sí, sí, sí A ver Lo de quitar el orbe lo tenía pendiente O sea, eso yo lo tenía claro Pero... Pero... Mi objetivo era matarlo O sea, mi objetivo no era que sobreviviese ni siquiera O sea, yo pensaba que lo iba a matar Pero claro He troleado Es lo que hay Nada Hasta luego Hasta luego Se acabó Bien jugado Ibi, bien jugado Venga, Ibi Bien jugado, loco ¿Qué hace que suba la JP? La global La que a ti te salga del pito, compañero Y no por ser borde Pero es literal La que tú quieras jugar Yo jugaría global Pero... Pero es que depende de lo que quieras jugar tú, compañero Yo pensaba llevar a Cedric, la verdad Pero lo tenía al 60 Yo a Cedric verde lo quiero subir Hostias Y me gano en CC encima Menos yo, ¿qué pasa de mí? Te tengo apuntado, Suna Te tengo apuntado Cuando... Cuando he hecho la lista Te he apuntado tanto a Rasen como a ti Que en ese momento no habíais dicho nada Os tengo apuntados No me borres ¡Pues tira el Prime! Me niego a jugar contra este tío De verdad Me niego a jugar contra este tío Siempre me hace lo mismo No quiero jugar contigo, Curve No quiero jugar contigo Me lo has hecho ya Las tres veces que hemos jugado Me has hecho siempre lo mismo Siempre lo mismo No, Curve No, no Bro, no Bro, no Curve Curve No, Curve Me lo has hecho ya tres veces Tres veces me lo has hecho Como pierdas contra el Coronadragon Quedas expulsado ¿Quién me va a expulsar de mi guild? ¡Yo mando! En esta guild ¡Es mía! ¡Chupadme el pito! Eh... Buah, es que encima lleva deri, tío Y todas mis habilidades son a distancia Que es lo que hemos visto antes ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ay, duro! No te extraño un Green Thunder de cuarto ¡Ja, ja, 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 ja! Así te la guiles que estoy en una rusa Eh... Hispania... No sé si recluta gente Es que yo no mando aquí Yo soy... Yo soy la última mierda De Hispania ¡Ja, ja, 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 ja! Esa es Carrie La verdad es que se me han juntado Dos cartas muy ricas Igual me la chupas, eh Aumento del daño recibido Igual me la chupas, eh También te digo ¡No quita vida! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué asco! En este turno no juegas Gilipollas ¡Ja, ja, 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 ja! Con 180k de CC Aquí Hispania me podría ir No sé si el CC es importante O sea, nunca lo fue A día de hoy no lo sé La verdad A día de hoy no lo sé A día de hoy no sé Si el CC es algo importante En Hispania, la verdad Eso sí Como no lo mate ahora Me como una polla Bueno, primero el cleanse Aunque el cleanse hace falta No lo sé La verdad Pero bueno Lo vamos a tirar igual Hispania que corre Tirurí Tirurí ¡No quita vida! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Paciencia! ¡Pero por qué! Una Petri Una Petri de plata Le ha hecho paciencia ¡Ja, ja, 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 ja! A ver, realmente Bueno, no sabría decir No sabría decir Es que no sé, tío Es que el combo es muy cochino, tío El combo es muy cochino, tío A ver El secreto está en quitarse A esa señora de encima Por algún motivo No ha tirado la ulti Quiero pensar Que aún podemos ganar Mientras siga robando Petri del Hellbram Podemos ganar, gente ¿Tú diste los puntos De las sentadillas? Eh, ¿cómo? Que si los devolví Y si los devolví Devolví los puntos De las sentadillas ¿Qué tal vamos? ¿Qué hace? Aquí estamos Sufriendo un poco Una partidilla La verdad Eh, vamos a ver Si somos capaces De matarlo ya La verdad Sería bastante bonito Es que todas mis habilidades Son a distancia ¿Qué le he quitado? ¡Mil! ¡Mil! ¿Cuántos mapas a estar? Pues igual me quedo streameando Wow ¿Qué es lo que han dicho? Igual me quedo streameando Wow Un ratito Pero que a lo mejor El Boloncio A lo mejor El Boloncio Ha quitado menos Incluso, eh El único que apostó Por ti en la encuesta Siempre se confía Lo agradezco, Taki A ver, esto confirma Que Hispania Está por encima De Corona Dragon Y que Nexus Está por encima De Hispania Esto es lo único Lo único que confirmas Esto Y es Corona Dragon De New Hispania 2 El cochi No lleva Malguizandes Nada, Carly Ha estado bien No sé por qué No me has tirado Puedo preguntar Por qué no me has tirado La ulti De Eh, de De la Susa Porque no lo he entendido Tío Vuelve a Puggy Pumbo Puedo preguntar ¿Por qué no tiraste La ulti De De Derieri Me habría One-shoteado Alguien, ¿no? O sea, no he entendido Muy bien Por qué Tira Hijos de puta No 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 Digáis Cosas Feas A Carly Ah, has hecho mis click Putada, tío Me habrías ganado Seguramente me habrías ganado Seguramente me habrías ganado Ahora ¿Ahora quién? No le toca ya al Wo Yo creo que ya vamos a parar Ya hemos hecho muchas partidas Para el próximo día Tendré un equipo distinto Para el próximo día Tendré un equipo de gigantes Así que le daremos caña Hubieras ganado igual Carly, me debes 5.000 puntos ¡Oh, Blanc! Hoy no paras de palmar, compañero En la primera confiaste en mí Fallaste estrepitosamente Y en esta Has apostado en mi contra Y has palmado Oh, Blanc Has palmado Es lo que hay Es lo que hay, compañero Apostaste mal Pero Rata distinto, ¿no? Que sí Hombre, por supuesto No voy a jugar dos días El mismo equipo Qué aburrido